Hoy nos encontremos aquí. Me siento muy contenta por tener la presencia del ingeniero Tino aquí con nosotros en este ejido de Calabasillas. Al igual a todos los líderes, al comisario ejidal, a todos los que me acompañan de los diferentes ejidos que vienen acompañando y que son personas que no me dejan. Unos días vienen unos y otros días vienen otros. Y gracias por todo el apoyo de cada uno de ustedes. De igual manera quiero agradecer a unos grandes hombres que fueron ejemplo. Y aquí de nuestro municipio de Bustamante, a nuestros expresidentes municipales, don Juvencio Becerra Pérez, gracias por apoyarme y siempre estar a pendiente de nosotros. De igual manera quiero agradecer a don Julio Torres y a su esposa. Gracias porque donde quiera que yo vaya me siento bien orgullosa de ellos. Porque yo trabajé con ellos, ellos fueron mis jefes y gracias a ellos estoy donde estoy. Muchísimas gracias a todos los expresidentes, Lupe Sterna, Roberto Vargas y todos los que no han podido acompañarme. Porque como le digo, algunos días vienen unos y otros días vienen otros. De igual manera no me puedo, no puedo dejar atrás porque siempre es el primero y que sé que es el que siempre me está apoyando con todos los trabajos de mi partido. Don Miguel Medina, muchísimas gracias por estar siempre a pendiente, junto con toda la estructura de todo el municipio. También a usted, líder de la CNC, que también siempre anda con nosotros acompañándonos. Pues quiero decirle a toda la gente de Calabasilla que hoy este día me siento muy contenta al estar aquí con todos ustedes. Están tocando las puertas de cada uno de ustedes. Y me siento contenta y muy agradecida porque el ingeniero Tino hoy este día lo destinó para estar aquí con nosotros. Ya escuchamos todas las propuestas que tienen nuestros candidatos. Al igual nosotros también son las mismas que llevamos todos los candidatos del PRI porque venimos a trabajar para nuestra gente de Bustamante. Y que no se dejen engañar que por ahí están diciendo que Maricena no tiene gente. Es una gran mentira porque los tres españoles nosotros tenemos la mayoría y todas las accionadas las vamos a armar. La igual manera quiero decirles que aquí en el tejido Calabasilla que tiene nacido, esta sesión la vamos a ganar y la vamos a ganar bien ganada. Con el elegido a Gabriel Guzmán, que por aquí a la gente de San Miguel Guzmán acompañándonos también. Para que usted vaya y le platique también a nuestros candidatos. Que también, ojalá y a día de cierre de campaña nos acompañen y que estén con nosotros. Porque ahí vamos a demostrar todo lo que tenemos. Porque ellos siempre nos andan poniendo el mal. Acá de decir lo que van, siempre hablan mal de nosotros. Y como lo decía el profe, hay que no hablar mal de ellos. Pero sí nos tenemos que defender y tenemos que decir lo que es la verdad. Porque nosotros no estamos aquí, estamos hablando con la verdad. Diciéndole a la gente de Bustamante lo que es. No andamos mintiendo. Yo estoy muy agradecida con toda mi gente de Bustamante. Porque gracias a ellos, mi querida Presidenta Municipal. Y yo hoy ando con permiso de licencia. Y con todo el apoyo de ellos, voy a volver a ser su Presidenta Municipal. Yo quisiera seguir hablando y diciendo que era un poco humana de la garganta. Pero Dios me da cuesta para seguir aquí luchando día a día. Porque yo sé que nos va a ir muy bien y que el triunfo lo tenemos en nuestras manos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.